Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la mesa número 5 del eje migración. Hoy vamos a estar compartiendo las presentaciones de Maud Loy Sedat y de Cristian Parageda. Ambos han hecho sus trabajos con otros y otras colegas, pero hoy estaremos escuchando sus presentaciones. Vamos a comenzar con la presentación de Maud y después continuaremos con la de Cristian. Vamos a retomar la grabación con la exposición de Cristian. Bueno, reanudamos la grabación de la mesa 5, eje migraciones, migración, para pasar a la presentación de Cristian Parellada, escrita junto con Mario Carretero, y titulada Análisis crítico de los mapas históricos escolares, deconstruyendo borders y muros en la mente de los estudiantes. Bueno, Cristian, te paso la palabra, te escuchamos y miramos la presentación también. Gracias. Bueno, gracias Carla. Este trabajo lo realizamos con Mario Carretero, está en el marco de dos proyectos PIC, podríamos decir, porque se continuó el proyecto PIC, con el cual lo iniciamos. Yo trabajo con Mario hace ya varios años, fui becario doctoral, ahora soy becario postdoctoral en el trabajo con él, y nosotros lo que estamos trabajando es cómo se representan tanto en los libros de texto como los estudiantes, las representaciones que tienen los estudiantes acerca de las transformaciones que ocurrieron en el territorio nacional a lo largo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en el proceso de construcción del Estado. Y bueno, consideramos que esto también tiene algunas implicancias en la educación en el presente y en lo que tiene que ver con una escuela inclusiva en el presente, por los reclamos territoriales que las comunidades indígenas están llevando en la actualidad y demás cuestiones. Voy a presentar, esperá, porque tendría que compartir la pantalla. la pantalla. Acá estamos. Avísame si se ve. Sí, ahí se empezó. A ver. Y ahora lo amplío. Esperá. Esperá, tengo un problema porque me aparece un cartel que yo tenía un video para pasar y no me lo va a dejar pasar el video, el cartel. Es probable porque me aparece un cartel que me dice que no me va a dejar pasar el video porque lo tengo inserto en el PowerPoint y no sé, vamos a ver qué pasa. A veces se complica, ¿es verdad? Pasar los videos desde los PowerPoints. Si lo tenés aparte y a mano y querés en ese momento minimizar el PowerPoint y pasar al video, podemos hacerlo así también. Ahí vemos. ¿Ahí se está viendo bien la pantalla? Sí completa, sí. Bien. Bueno, a ver, ahí estamos. Bueno, la presentación entonces tiene una estructura en la que primero vamos a recuperar algunas cuestiones de conceptualizar a los mapas históricos como herramientas para la enseñanza de la historia y su inserción en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Un segundo momento en el que vamos a ver algunas características de los mapas históricos en los libros de texto argentino. Y finalmente, bueno, esto que planteábamos recién de cómo se representan también los estudiantes, los cambios ocurridos en el territorio nacional a lo largo del proceso de construcción del territorio y del Estado. A ver, acá tengo el video. Acá viene el problema más complicado. Veamos si se ve el video. No, no me lo deja pasar. Lo cuento y después, si querés, al final lo muestro el video. En el video, lo que nosotros, es un video que dura más o menos dos minutos, que va mostrando las distintas transformaciones que fueron ocurriendo en el territorio nacional desde 1816 hasta la actualidad. Con avances y retrocesos del territorio desde esos años hasta la actualidad, pero bueno, por una cuestión de tecnología no lo puedo mostrar. Bueno, avanzo. Vamos con la cuestión de los mapas en la enseñanza de la historia. Nosotros, a ver, consideramos, y a partir de lo que muchos autores también en la enseñanza de la historia plantean, es que los mapas históricos son herramientas muy potentes para las clases de historia y para la enseñanza de la historia. Porque, en primer lugar, permiten mostrar el territorio sobre el cual la narrativa histórica está haciendo referencia. En segundo lugar, permiten visibilizar los cambios, las transformaciones que el territorio fue sufriendo como producto de los procesos históricos. También permiten mostrar cómo el territorio, de alguna manera, es un factor activo a veces en el desenlace de los procesos históricos, por sus configuraciones, por sus características geográficas, podríamos decir. Y los entendemos a los mapas históricos como representaciones que se hacen en el presente para ilustrar un acontecimiento o una configuración territorial del pasado. Así que, en este sentido, hay muchos autores como Bollig, Smart, que recuperan esta idea de que los mapas históricos deben ser incluidos en la enseñanza de la historia y analizarlos y entenderlos no como documentos para ser mirados únicamente, sino como documentos que portan información y, por lo tanto, deben ser analizados en esta característica y en esta dimensión que tienen. Ahora bien, en el diseño escolar de la provincia de Buenos Aires, principalmente en el de primaria, en el de secundaria la cosa cambia un poco, pero en el de primaria principalmente, se hace hincapié en el trabajo con mapas históricos. Se propone estudiar movimientos y luchas actuales de resistencia aborígen en la Argentina, en la lucha por el territorio ancestral, y en esa misma parte plantea que para avanzar progresivamente en el conocimiento de la organización política de los territorios, es necesario adoptar una perspectiva histórica que desnaturalice las visiones estáticas del territorio nacional, es decir, que se muestre ese carácter construido del territorio nacional y que se desnaturalice o desencialice la visión del territorio como inmóvil o atemporal o una unidad que permanece sin modificaciones a lo largo del tiempo. Entonces el diseño dice, se trata de acercar a los alumnos, alumnas, a la noción de que la formación del territorio sobre la que se ejerce la autoridad estatal es un proceso dinámico y complejo, y que la imagen que ofrece un mapa no es una caja vacía surgida de una vez y para siempre, como podría concluirse de una lectura ingenua de la cartografía. Muy en línea con lo que planteábamos recién que presentan algunos autores en el ámbito nacional e internacional acerca de entender a los mapas históricos como documentos para ser analizados, sean en su construcción, en el pasado o en el presente, pero siempre el mapa se puede analizar más allá de la mera imagen lo que está mostrando. Bueno, en este marco nosotros lo que analizamos son los mapas históricos que aparecen en los libros de texto sobre la conquista del desierto, ¿no? Y bueno, la conquista del desierto fue una campaña militar que inició en 1878, finaliza en 1885 más o menos, financiada por el Estado argentino, y el fin era expandir el territorio nacional y conquistar las tierras en las que habitaban las comunidades indígenas. Fue un plan sistemático de expansión territorial donde la Argentina avanzó sobre ciertos territorios sobre los cuales no ejercía derecho de soberanía, y a partir de llevar adelante este proceso militar empezó a ocupar y a ejercer derecho de soberanía sobre esas tierras sobre las cuales antes no ejercía ningún derecho. Bien, o sea que después de finalizada la conquista del desierto, podríamos ver que al territorio nacional argentino se incorpora casi toda esta porción de tierra que va desde el paralelo 42 hacia el sur. Por eso en 1885, porque la expansión se va dando como en distintas etapas hasta llegar lo más al sur posible. Si este es el mapa territorial continental actual de la Argentina, bueno, toda esta porción pintada en celeste no formaba parte del mapa antes de 1878. Inclusive tampoco la parte de arriba porque están las campañas al Chaco, pero bueno, nosotros específicamente nos centramos en la conquista del desierto en esta parte del trabajo que estamos presentando y en la investigación que hicimos también. No trabajamos la conquista del Chaco. Como un antecedente también sobre la representación de la conquista del desierto, uno podría decir, podemos traer el... aunque ellos específicamente no trabajaron sobre la conquista del desierto, pero hay un dato en este trabajo de Cerri, Oliveira y Cuesta, en el que ellos plantean una cuestión... Ellos trabajan sobre el concepto de conciencia histórica, y hacen un conjunto de preguntas en esa línea, en una investigación que llevaban adelante en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Argentina son las líneas blancas. Pero hay una pregunta acá que a nosotros nos parece interesante poder en relación un poco con lo que después analizamos a lo largo de lo que queda del trabajo. Porque en esta pregunta ellos dicen, imagine que un día en el futuro, las poblaciones indígenas y los descendientes de los esclavos reclamaran una indemnización por los males que sufrieron en la construcción de nuestro país. ¿Quién debería pagar esa indemnización? Y esta pregunta se la hicieron a estudiantes de distintos países, como decía recién. Y la mayoría de los estudiantes de la Argentina respondieron que los países conquistadores que se beneficiaron de la explotación. Y había otra opción que era el gobierno con los impuestos pagados por todos, los más ricos del país que se beneficiaron con la explotación. Pero la mayoría de los estudiantes argentinos responden a esta idea de países conquistadores en la construcción del país y son menos los que responden a una cuestión de las élites nacionales o el gobierno nacional que se beneficia a partir de este proceso de expansión. Esto es interesante porque en algunos trabajos del equipo que llevaron adelante Alicia Barreiro, María Sarti, en otra línea, ellas encuentran también una idea de que muchas veces los estudiantes consideran que la conquista del desierto fue realizada por españoles o por países que conquistaron ese territorio. Y ahí hay algo, me parece, que podemos poner en línea con esta pregunta hecha muchos años antes por estos autores. Bueno, vamos al trabajo ahora en nosotros. Pese a lo que muestra el diseño curricular, o a lo que se presenta en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires como trabajo con mapas históricos, lo que nosotros encontramos es que los mapas históricos que se presentan en los libros de texto no representan el pasado territorial, más bien tienden a reproducir el territorio actual y sobre esa base del mapa actual montan algunas ideas de lo que quieren mostrar, pero siempre está muy presente la imagen del territorio actual llevado al pasado. Como que la idea esencialista del territorio sigue estando presente en el pasado. En el medio tenemos que hacer referencia a la ley de Carte y demás cuestiones, pero bueno, por una cuestión de tiempo no puedo entrar en esas cuestiones, pero sí podríamos considerar todas estas otras variables que están jugando en cómo se construyen los mapas históricos que circulan en los libros de texto. Entonces, por ejemplo, en algunos libros de texto nos encontramos con un mapa que hace referencia a la conquista del desierto, de estas características, donde vemos los límites actuales, es una porción del territorio actual de la Argentina, donde vemos los límites actuales con Chile, con Uruguay, los límites interprovinciales actuales, el mapa bicontinental, acá arriba a la izquierda, con la incorporación de la Patagonia, de la Antártida, de las Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur, y un conjunto de líneas que dicen 1810, 1823, 1833, 1876, que no hacen más referencia que años, uno podría pensar que son fronteras según esos años o algo por el estilo, pero no hacen mucha más referencia a qué significan estas líneas. En todo caso, líneas incluidas dentro de un mapa base actual de la República Argentina. Lo mismo nos encontramos con este otro mapa de otro libro de texto también, donde nuevamente tenemos el mapa actual de la República Argentina, el mapa bicontinental, los límites actuales tanto externos como interprovinciales, y tres referencias que dice territorio bajo dominio indígena hacia 1852, territorio bajo dominio indígena hacia 1880, territorio bajo dominio indígena hacia 1900, y debajo un epígrafe que dice corrimiento de fronteras internas durante la segunda mitad del siglo XIX. Entonces si hablamos de fronteras internas, las fronteras externas ya estaban delimitadas. Es como que ahí hay un juego con este concepto de fronteras internas que lleva a pensar que solo fue una especie de avance sobre un grupo de población argentina que vivía en territorio argentino, y bueno, solo se trató de avanzar sobre ellos, pero no de un proceso real de expansión territorial del Estado Nacional en los momentos de constitución. Son muchos los mapas que... Nosotros analizamos más o menos 12 libros de texto, y en la mayoría se encuentran mapas de estas características. Estos son algunos de los que trajimos para mostrar en la presentación. Ahora bien, en la investigación, en un segundo momento, nosotros le preguntábamos a los estudiantes, les pedíamos que construyan una narrativa sobre el 9 de julio, y después les preguntábamos acerca de, bueno, ¿cuál es el territorio que vos considerás que se independizó el 9 de julio de 1816? Y nos encontramos con que la mayoría de los estudiantes, casi el 70% de ellos, estudiantes de secundaria y universitarios también, dibujaban un mapa, no sé si acá se ve la línea en lápiz, pero dibujaban, tendían a dibujar un territorio muy similar al del mapa actual de la Argentina, no era un territorio que no incluyera a la Patagonia, era un territorio que incluía directamente a la Patagonia, inclusive en las narrativas aparecían ideas del estilo, sí, los indígenas eran argentinos porque estaban viviendo en territorio argentino, porque la Patagonia era argentina ya en esos momentos, después les mostrábamos mapas históricos de la época que no incluían a la Patagonia, y bueno, algunas respuestas, algunos daban respuestas de distintos tipos, pero algunos seguían sosteniendo esta perspectiva esencialista, o esta visión esencialista, y daban respuestas al tipo, bueno, quizás el cartógrafo se olvidó de dibujarla, o todavía no la conocían, pero ya era argentina la Patagonia en esos años. Entonces, pese a lo que plantea el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, lo que encontramos es que en los libros de texto y en las representaciones de los estudiantes todavía está muy vigente, muy presente, esta concepción esencialista del territorio nacional, esta visión naturalizada del territorio que no sufrió cambios a lo largo de los años. Bueno, ¿qué nos permite pensar esto y hacia dónde estamos yendo en la actualidad? En primer lugar, que es importante considerar que los relatos del pasado y los mapas históricos que los acompañan portan una dimensión política que legitima o niega los fundamentos históricos de los grupos sociales, y en este sentido, si la Patagonia siempre fue argentina, entonces, de hecho hay algunos grupos sociales que dicen, bueno, los mapuches son un grupo de chilenos que vienen a reclamar tierras a la Argentina, entonces hay ciertos relatos históricos que están legitimando algunas posiciones del presente y que no permiten un verdadero encuentro dialógico de los reclamos territoriales en la actualidad, porque se sigue pensando con esta lógica de territorio ya consolidado, y bueno, si no eran argentinos entonces eran chilenos o algo, y si eran argentinos, bueno, eran un grupo de argentinos, por lo tanto somos todos argentinos y todos tenemos derecho a reclamar si se quiere. A ver, no lo traje en la presentación, pero si uno ve notas de opinión de algunos diarios de la Argentina, se encuentra muy en sintonía estas cuestiones de la Patagonia era argentina desde antes también, hay como una especie de relación entre varias de estas cuestiones. Consideramos necesario enfatizar en la enseñanza de la historia la presencia de mapas históricos que muestren efectivamente el carácter dinámico de las fronteras y construido del territorio nacional, y no mapas que sigan reproduciendo una visión esencialista del territorio, que sigan utilizando el mapa actual como mapa base para la construcción de las imágenes que se presentan en los libros de texto. En el relato oficial y en los mapas históricos también, esta continuidad de un territorio naturalizado permite suponer que ciertas nociones siguen presentes en la comunidad e impactan en la forma en que los estudiantes se acercan a la historia. En la presencia en los libros de texto de representaciones y relatos que naturalizan la dimensión actual del territorio argentino, sigue teniendo en los libros de texto nosotros consideramos un aliado incondicional y en sintonía con lo que plantea Mariano Nagui, lo seguimos encontrando en la actualidad. Y suponer que las tierras eran argentinas ante la conquista del desierto, es una manera de evitar el conflicto, como decíamos recién presente, con los grupos indígenas que reclaman al Estado argentino la restitución de tierra, con los conflictos también que nos encontramos en la actualidad. Porque no hay un verdadero análisis crítico de que la Argentina conquistó esas tierras. Tanto las del norte como las del sur, la Argentina las conquistó. Aparece la idea de conquista del desierto, pero no hay un verdadero análisis de lo que implicó esa conquista y del concepto de conquista en sí mismo. En todo caso, siempre termina siendo, bueno, se logró la unidad territorial, se consolidó la paz, se terminó con los malones, los otros eran los agresivos, y bueno, lo que se hizo fue pacificar o unificar el país. Pero no se pone al Estado Nacional como un lugar de un verdadero conquistador de territorios, ni se discute la idea de que quizás si no se hubiese hecho la conquista del desierto, en la Patagonia podría quizás haber existido un tercer país, no se sabe. Está a veces presente esta idea de que, bueno, si no eran argentinas eran chilenas, pero no se les da la posibilidad de pensar en una nación distinta, y con su propio territorio y demás como cualquier otra de las naciones. Así que ese es un poco el trabajo que teníamos para presentar hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Más que interesante este cruce desde lo cartográfico con los textos y otras cuestiones, digamos, esta base visual creo que que ayuda mucho a volver sobre estas cuestiones de las esencializaciones que se construyen sobre distintas nociones, no sé, pienso en cultura viniendo de la antropología, pero acá esto que traes sobre el territorio me parece muy potente, y bueno, sobre todo pensando en esto, en la enseñanza de la historia. No sé si tenés ganas de compartir el video que quedó pendiente, si te parece que suma, que vale la pena para esto visual, si lo tenés a mano. Yo si querés lo muestro, por ahí lo puedo ir, a ver, déjame ver si lo puedo abrir, y de última lo que podemos hacer es lo puedo ir, lo puedo ir adelantando en algunas partes, pero para, me parece que ilustra bastante. Si querés resaltar alguna cuestión, creo que... Sí, voy a resaltar una, espérame que, lo que sí voy a mostrar en el video, por ahí no todo el video, pero sí voy a mostrar la parte de... Avísame si se está viendo ahí. Sí, ya lo estamos viendo. Uno podría decir que después del 9 de julio de 1816, en esos años de comienzos del siglo XIX, el territorio sobre el cual esa incipiente unidad territorial, porque tampoco podríamos hablar de Argentina en esos años, ni mucho menos, porque teníamos todo un conjunto de luchas internas también, pero el territorio sobre el cual esa incipiente unidad territorial podría llegar a ejercer algún tipo de derecho de soberanía, es este que está destacado en azul y rojo, no más. Todo el resto del territorio, tanto hacia el sur como hacia el norte de lo que es la actual Argentina, estaba ocupado por comunidades indígenas, estaba en disputa con otras unidades territoriales que también iban logrando su independencia por esos años. No había ningún tipo de derecho legal, uno podría decir, sobre el cual después esas tierras sobre las cuales la Argentina hoy ejerce derecho de soberanía, vayan a ser consideradas en esos años ya como parte del territorio. Este es el territorio de la independencia, uno podría decir. Esto lo plantea... Se me fue el nombre del historiador, el apellido es Dimeglio, se me fue el nombre de él, en el cual lo muestra bien esta cuestión en una exposición que hizo en el Museo del Cabildo para el Bicentenario. Y después, bueno, el video va mostrando un poco cómo a partir del paso de los años se va logrando la unidad territorial y se va continuando con las luchas internas, pero también se va viendo estos avances y retrocesos en el territorio. Territorio que se va incorporando o anexando a otras unidades territoriales, territorio que la Argentina va ganando, porque va llevando adelante distintos procesos de conquistas en distintas etapas. Lo adelanto un poco, nomás, para ir mostrándolo, pero va mostrando esta cuestión, el carácter construido y dinámico del territorio argentino. Por ahí quería destacar esa primera parte, nomás, de que el mapa actual no es el del pasado, sin embargo, en los libros de texto sigue estando el mapa actual cuando uno va al pasado. Lo adelanto un poco, nomás, lo llevo a... Lo llevo a lo que es el inicio de la conquista del desierto y ver cómo va cambiando a partir de acá, a partir de 1878. Recién en 1881 aparecen los límites en el tratado de límites con Chile, antes no estaba ese tratado de límites con Chile. Y esto es lo que mostraba un poco el video. Ahí dejo de compartir. Y acá está. Buenísimo, Cristian. Creo que todo este soporte gráfico, por lo menos, ayuda a profundizar la reflexión sobre los temas en particular. La superposición, de alguna manera, entre estos mapas más actuales, estos límites más actuales, como vos decís, totalmente cristalizados, naturalizados, en nuestros imaginarios, que se utilizan a la vez para discutir cuestiones de otros tiempos. Esa como asincronía que se produce entre una capa de lectura y otra. Creo que eso es como más que importante de resaltar, y en lo personal es algo que me quedó muy claro y muy presente. Esa superposición entre límites históricos, límites mucho más contemporáneos o recientes, y esta tensión entre lo que se piensa hacia el exterior, o hacia los límites externos, que hoy definiríamos como internacionales, o desde la geografía definiríamos como internacionales, y aquellos internos, que, bueno, límites, fronteras, hay también esa otra conceptualización entre algo más móvil y disputado, y una delimitación más fija. Me parece que la verdad es que está muy bueno para pensar esto, en la enseñanza de una disciplina y de la otra, porque creo que en ciencias sociales también, bueno, vos decías que habían trabajado con distintos manuales, y muchos eran de... ¿De qué niveles eran? De primaria y secundaria, los dos niveles analizamos. Ahora la idea es federalizar un poco, porque la muestra nuestra fue en el AMBA y Provincia de Buenos Aires, y fueron estudiantes de distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires, pero la idea nuestra ahora es federalizar un poco la muestra, y ver qué pasa con estudiantes del sur, qué pasa con estudiantes del norte, qué pasa con estudiantes de la pampa, o sea, lugares donde la conquista del desierto se vivió, por decirlo de alguna manera, donde esas provincias antes fueron territorios nacionales, cómo se enseña esa cuestión, cómo se la representan, es un poco hacia dónde queremos ir en los próximos años. Buenísimo. Sí, ir trabajando eso en diferentes contextos. Ir trabajando en la misma línea en diferentes contextos culturales, sí. Exacto. Sí, en diferentes provincias, para ver si esta idea es lo mismo que ocurre en el AMBA o no. Sí, 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 tal cual. En diferentes configuraciones provinciales, de alguna manera. Bien, y no sé si querés sumar algo, o tal vez, como habíamos estado hablando en la presentación anterior, de esta idea de la inclusión de los estudiantes migrantes en las escuelas, no sé si hay algo en relación con ese eje, o con el eje migratorio en general que quieras sumar a la discusión. En relación con la migración, a mí, a ver, la investigación nuestra en particular, por ahí no, pero sí me parece que esto nos permite reflexionar también algunas cuestiones acerca del carácter dinámico de las fronteras, y a veces las migraciones encuentran, o sea, o la inclusión para las migraciones a veces se encuentra un límite territorial, en estos límites de ellos y nosotros, donde a veces ellos son ellos porque vienen de otro país, de otro territorio, y a veces son ellos internos también, cuando uno dice, bueno, pertenecen a otra provincia, o lo que sea, me parece que los territorios nacionales, y los límites de los territorios nacionales en la actualidad, actúan a veces como fronteras mentales, o como barreras mentales, para la inclusión, no digo que sea el único, me parece que es una más de las dimensiones que a veces actúan como barreras para la inclusión, de construir esto, podría ayudar a que a veces no se sigan materializando, concretizando, y promoviendo esta, a veces, no podría decir, mala mezcla, no me sale la palabra, pero es como una mala mezcla, donde tendemos a confundir territorio, soberanía, identidad, cultura, como que todo termina siendo lo mismo en algún punto, y si yo pierdo el territorio, pierdo mi identidad, y pierdo mi soberanía, y me parece que pensar, reflexionar sobre estas cuestiones del territorio, nos ayuda de alguna manera a poder empezar a separar algunas veces, algunas cuestiones, donde podemos ir trabajando que, así como las culturas no son esencias, sino que se van nutriendo unas con otras, bueno, los territorios tampoco son esencias, pensé que ahí podemos empezar a ver un carácter en las distintas dimensiones, pero si no, me parece a mí, no sé, desde el sentido común a veces se tienden a confundir todas estas cuestiones, y no se genera una verdadera reflexión para la inclusión, el ellos y nosotros tiende a esencializarse, y a concretizarse en múltiples manifestaciones, podríamos decir, el territorio es una de ellas, me da la sensación. Sí, 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 o más que a veces confundirse, establecerse relaciones, ¿no?, entre territorio, cultura, y otros aspectos, ¿no?, como muy unívocas, ¿no?, y muy fijas, perdiendo de vista un poco esta perspectiva más procesual e histórica, que justamente traían en su trabajo, planteándolo desde el territorio, y bueno, un poco la pregunta que te hacía era, porque al inicio sobre todo de lo que presentaron por escrito, hacían mención a esta contribución que esperaban poder realizar a partir de discutir esto, el cómo se enseña, y la posibilidad de incluir los mapas históricos como documentos para ser analizados, y creo que esto se veía también bastante claro, digamos, las relaciones entre territorios que hoy en día están separados por límites internacionales, creo que en los mapas que mostraste recién en el video, se ve bien claro que, que bueno, que no siempre fueron de esa manera, y tal cual, como decís, podría ser una contribución también para pensar en cuestiones migratorias, sobre todo pensando en las migraciones, en los movimientos migratorios limítrofes, regionales, y demás, así que, nada, está buenísimo, muchas gracias. Gracias. Bueno, y si les parece entonces, después de haber escuchado a Maud, que traía discusiones más vinculadas a la gestión escolar, a la esfera de la gestión escolar, y el trabajo de Cristian, que nos ofreció estas reflexiones, sobre todo en torno a la noción de territorio, y a la enseñanza de las ciencias sociales, tanto en primaria como en secundaria, yo un poco te hacía esa pregunta, porque la verdad es que sí, los mapas que se usan tanto para ciencias sociales, como después en la secundaria para historia y geografía, son muy similares, mismo desde la especificidad de la, entiendo que ustedes lo están discutiendo más desde la historia, pero desde la especificidad de la geografía, tampoco se suele incorporar esta lectura más histórica, y creo que está bueno traer también la reflexión sobre estos materiales didácticos. Así que, bueno, con estas dos exposiciones que tuvimos en la mesa 5 del Eje Migración, damos por cerradas las presentaciones y la mesa de esta tarde. Muchas gracias.